Este vídeo es presentado por Game Changers y doy muchísimas gracias por el acceso anticipado que me ha proporcionado EA Fire Monkeys. Mis chiritos, después de una larga espera tenemos algo hermoso en Ciudad Sin. Ahora tenemos Sin Spring. Es una nueva ciudad con un nuevo barrio en nuestro juego con muchos solares para desbloquear. Mis chiritos, debemos de ir aquí a la ciudad. Esta es nuestra hermosa ciudad que todos conocemos. Y ahora vamos a viajar hacia otro lado de la ciudad. Digamos que es otra ciudad aledaña a Sin Town. Que vamos a ir a ella a través de este autobús que están viendo aquí. Esta es la localización del autobús. Esto es Sin Spring. Mis chiritos, tenemos una nueva ciudad en nuestro juego. Esto viene siendo un tipo misión. Este vídeo realmente es un resumen de qué vamos a tener, mis chiritos. Vamos a tener que realizar esta ciudad de cero. Tenemos que ir desbloqueándola. Y lo primero que tenemos que llegar a hacer es tocar esa casita y hacer toda la misión que vamos a encontrar allí. Poco a poco, con cada actualización, iremos desbloqueando toda esta área para por fin tener una ciudad muy grande, llena de solares para construir y no tener que destruir los que tenemos ya en nuestra ciudad, en Sin Town. Mis chiritos, estoy muy emocionada porque esto ha sido un trabajo arduo y muy difícil para los desarrolladores. Pero por fin lo han logrado. Debemos de ir completando cada día, mis chiritos. Pueden hacerlo a través de puntos sociales, puntos sociales como tal, mis chiritos. O si no, ir haciendo cada una de las tareas. Es importante que sepan que esta ciudad la pueden desbloquear con calma. No hay un tiempo límite para desbloquearla. Así que no hay ninguna excusa. Vayan con calma. Cuando estén aburridos, pues dejan de jugar y luego regresan y juegan y van armando esta hermosa ciudad. Mis chiritos, después de que la tengan así toda armada. Ay, es que no sé ni cómo explicarles. Vamos a ir poco a poco desbloqueando los distritos. Este viene siendo el distrito arena. El nivel de la ciudad en este momento es ciudad fantasma. Como pueden ver, mis chiritos, pues no hay árboles, no hay plantas. Pero vamos a ir desbloqueando cada uno de estos objetos según vayamos desbloqueando en sí la ciudad. Miren este hermoso vestido que estuvo circulando en redes sociales. Pues por fin lo vamos a tener. Y mi chirito, ya con el distrito arenas y la ciudad fantasma, vamos a ir desbloqueando cada uno de esos como simbolitos, moneditas. Que eso quiere decir nuestra ciudad qué tan avanzada está. Como pueden ver ahorita, el piso es de tierra. Todavía no hay calles de concreto, mis chiritos. Entonces, aquí está cada uno de los ciudades, digámoslo así, o sea, de los niveles que tenemos que desbloquear, mis chiritos. Entonces, estamos en ciudad fantasma. Luego, si mejoramos el nivel del barrio, vamos a tener una carretera de grama. Luego vamos a tener lámparas, farolas, alumbrado público, llamémoslo así. Y después vamos a tener ya, pues, el pavimento como tal, para formar así una ciudad, pues, última, una ciudad perfecta, mis chiritos. Entonces, esto es una misión muy larga, quiero decirles que es muy larga, pero hay otra novedad, mis chiritos. Miren, aquí ven un símbolo con el plumbob. Tu sim leerá libros. Resulta, mis chiritos, que ahora nuestros sim van a ser autónomos. Poco a poco va a llegar la autonomía a nuestro juego. Yo estoy muy emocionada porque son muchas cosas que quiero contarles. Ahora nuestros sims en cualquier solar, bueno, cuando ustedes desbloqueen esto, nuestros sims pueden ir a leer libros solitos. Se van a volver autónomos tal cual como en Sims Móvil o como en Sims 4. Por fin está llegando esto a Sims Replay y esto me emociona mucho contárselos a ustedes. También tenemos un nivel de felicidad, mis chiritos, donde vamos a ir desbloqueando también cosas de esta ciudad, ¿no? Porque también esta ciudad al final va a tener un río súper lindo que va a pasar por medio de la ciudad. Hay muchísimas cosas, además que cada cosa que desbloqueemos nos van a dar simoleones, puntos de estilo de vida, puntos sociales, monedas. Vamos a tener otro sim en nuestra ciudad al completar muchas cosas de esta nueva ciudad, valga la redundancia. Así que, mis chiritos, estoy muy emocionada. Quiero saber ustedes qué opinan de lo nuevo de esta actualización. A mí me sorprendió muchísimo y estoy feliz que poco a poco ya estén agregando nuevos solares a nuestra ciudad. O tener más bien otra ciudad con otro nuevo barrio o un nuevo vecindario. No sé cómo lo digan en tu país, pero esto está precioso, además de que nos dan nuevos atuendos, nuevos peinados. Nos dan muchos regalitos extras al completar esta ciudad poco a poco. Y, mis chiritos, no se muevan porque este video sigue teniendo muchas novedades, muchas cosas nuevas, muchas cosas súper lindas, mis chiritos. ¿Por qué? Tendremos un nuevo solar que es el centro social. Mis chiritos, en ese solar no puede vivir ninguna familia. Es este de tono azul. Sí podemos demolerlo o visitarlo, construir una nueva casa. Pero eso más adelante les voy a contar porque es un solar especial. Es diferente a todos los solares. Y continuamos, mis chiritos, porque bueno, ahora tenemos tareas de barrio. Tenemos que ir completándolas. Esto viene siendo similar al gran reto sim. Y la ventaja, mis chiritos, es que si tú tienes puntos sociales, puntos... Sí, son puntos sociales. Me confundo entre puntos sociales y puntos de estilo de vida. Pero si tienes los moraditos, los puedes ir desbloqueando. Y estas son como las moneditas que les decía al inicio. Que es el valor de la ciudad donde va creciendo y se va desbloqueando las carreteras, el alumbrado público. También vamos a tener ahora sims autónomos con las computadoras. Entonces ya van a utilizar nuestros sims, las computadoras, autonomamente donde encuentran una computadora. Y miren, mis chiritos, esto ya va teniendo forma esta ciudad. Ya hay... ¿Cómo se llama esto? No es cemento como tal, el pavimento. Está todavía en esa fase. Pero al completar la última moneda... Pues vamos a poder tenerla completito, digámoslo así. Y ya les quiero mostrar cómo va quedando esta ciudad. Miren, mis chiritos, miren. Esto es una hermosura. Vamos a tener hasta una cancha de golf. Bueno, no es una cancha. Un campo. Un campo de golf. Que se ve increíble. Obviamente esto nada más es decorativo. Espero que algún día lo podamos usar. ¿Quién quita? Pero, mis chiritos, ya tenemos aquí tres solares para construir lo que queramos. Y un solar especial. Mis chiritos, esto se ve súper bonito. Hasta aquí, por lo que yo entendí, es esta actualización. Esta parte de la ciudad en esta actualización. Supongo que en las próximas actualizaciones vamos a ir... ¿Cómo se dice? Desbloqueando, pues, más partes de la ciudad. Que están allá sin construir y sin nada. Y por aquí va a pasar luego un río. Ay no, esto va a quedar preciosa. Esta nueva ciudad, mis chiritos. Entonces, después de tener ya las tareas del barrio completadas. Y el distrito arena completado. Pues, entonces tenemos ya una hermosa ciudad. Recuerde que nuestros sims llevan tareas de barrio con felicidad. Entonces, aquí dice paseo de las palmeras. Que está en obra. Es lo que les comento. Supongo que en una próxima actualización. Pues, podemos ir desbloqueando esa otra zona de la ciudad. Pero, mientras tanto, yo estoy feliz de esto nuevo de la actualización. De tener tres solares para construir lo que queramos. Y un solar especial. Todo esto es lo que vamos a ir desbloqueando en actualizaciones próximas. Espero que este video sea de utilidad. Que les haya gustado. Gracias por verlo hasta el final. Regálame un lindo like. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte con todos tus amigos. Y comenta que te pareció esto nuevo de la actualización. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero. Bye.